Yo le voy a dar los últimos segundos para que usted diga lo que quiera con la seguridad de que es la segunda vez que lo tratamos en Cámara de Crimen, en este caso, en la anterior, usted no pudo venir. Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir, y bueno, le reitero eso, vamos a estar atentos a lo que pase. Para mí está, bueno, ahora lo voy a ver con más detalle después del programa, esta cuestión, pero por lo que pude ver, tres contra uno provocan esto. Es un desastre esto, es un daño muy grande. Es por lo cual vine aquí, para que usted lo viera, doctor. Dígame, dígame, diga lo que quiera decir para cerrar. Pasé también a hablar con el doctor Burlando, que quiero darle las gracias, el doctor Fernando, porque me dieron en entrevista ellos, porque no sé más qué hacer, si no hay pruebas suficientes para procesar al tercero. Es la respuesta que me dieron. Yo, pidiendo justicia por mi hija, salir de componerme. ¿Usted confía en su abogada actual? La de hoy, sí. Bueno, entonces, escúcheme. Es la que me pide. Entonces, esto que me acaba de decir usted, lo tienen que hablar con ella. Lo tienen que hablar con ella. Esto no significa, no, a ver, ¿qué me está diciendo? Usted sale del tema. Nosotros no somos periodistas. Lo que yo quiero decirle es, esas dudas que usted tiene, ¿por qué no está preso este Alejo? ¿Por qué? Bueno, esa, la respuesta, hay un solo testigo, por ahí al juez, al fiscal le pareció que es poco, lo que sea, pero lo tiene que hablar con su abogada. Lo tiene que hablar con su abogada para ver si encuentran un camino que lo satisfaga en esta investigación, para que ustedes vean que se está haciendo, como se suele decir habitualmente, como se tienen las cosas bien, se está haciendo justicia, las cosas están bien encaminadas. Por su actitud aquí, por su emoción acá, veo que usted no está conforme. Entonces, háblelo con su abogada. Eso, eso, porque tal vez el fiscal pueda decir, no, un solo testimonio a mí no me alcanza, lo de Elías, en fin. Pero usted me dice que hay todo un universo ahí de cosas que no están del todo aprovechadas. Vamos a insistir con eso. Mario, yo le agradezco mucho que haya venido acá. Es verdad, usted me llamó por teléfono. Yo, contento de que usted venga y pueda, contento en este sentido, de que pueda expresar lo que usted siente. Para nosotros es muy importante. Más allá del resultado de la causa judicial. Pero hay un aspecto que nunca se tuvo en cuenta. Y es el de la víctima cuando sobrevive, o de los familiares o allegados de la víctima cuando ésta fallece. Para mí es muy importante esta cuestión. Y le agradezco nuevamente. Y yo agradecerle a usted por recibirme también, pero no sé más qué hacer. No me anticipo las cosas. Yo vine a pedir una sola cosa, doctor. Que usted me recibiera como me ha recibido en otro lado. Porque busco justicia. Y yo lo que quiero es justicia. Yo no estoy pidiendo dinero. Yo no estoy... Yo quiero justicia. No, lo entiendo perfectamente. Por la criatura, por mi hijo. Es un hijo. Es una vida. Es una vida. Y lo vuelven a hacer. Porque van a salir y van a volverlo a hacer. Mario, le agradezco mucho. Gracias. Gracias, señor Comuncio.